¿Qué les parece si ahora cantamos una canción? Todos juntitos y presten atención. Niños quieren conocer la letra L L como un león L como lámpara L como lila L como libelula L como leche L como limón L como lata L como niebre ¿Qué les pareció la canción? Súper linda, ¿verdad? La canción tiene algo muy particular Que en cada una de estas imágenes No son iguales las imágenes pero tienen algo igual Todas inician con la letra L Liebre Limón Leche Libélula Lila Lámpara León Lata ¿Qué les parece si ahora conocemos más acerca de la letra L, la letra protagonista del día de hoy? Hoy jueves 4 de junio del año 2020 Vamos a conocer más a la letra protagonista del día de hoy ¿Cuál es la letra protagonista del día de hoy? Dijimos que es la letra L ¿Cuál es el sonido de la letra L? ¿Conoces cuál es el sonido de la letra L? El sonido de la letra L es L Digan todos L Una vez más L Ese es el sonido de la letra L La L mayúscula se escribe así Y la L minúscula se escribe así L mayúscula y L minúscula ¿Me pueden volver a repetir cuál es el sonido de la letra L? L Muy bien Ahora, ¿qué pasa si yo combino la letra L con las vocales? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U ¿Cómo suenan las vocales? La A suena A, A, A La E suena E, E, E La I suena I, I, I La O suena O, O, O Y la U suena U, 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 U Ahora vamos a combinar la L con las vocales Bien, empezamos ¿Cómo suena la L con la A? La La Muy bien Entonces escribimos acá La La ¿Cómo suena la L con la E? Le Le Muy bien Muy bien La L con la O, Ló La L con la U, Lú La, le, li, lo, lu Acá tenemos ya las combinaciones La, le, li, lo y lu ¿Qué será que empieza con la sílaba la? Ustedes saben que estas combinaciones después se convierten en sílabas Y estas sílabas después se pueden convertir en palabras ¿Qué palabras podemos hacer con la lámpara? Con le, leche Con li, limón Con lo, lobo Y con lu Piensen una palabra con lu Luna Esto empieza con cada sílaba que formamos La, lámpara Le, leche Li, limón Lo, lobo Lu, luna Ahora miren lo que podemos hacer con estas combinaciones Ustedes pueden hacer también en sus casas Pedirle al adulto que esté con ustedes que le impriman las sílabas así La, le, li, lo y lu Porque ustedes después pueden formar palabras Por ejemplo, acá yo ya puedo formar una Miren bien ¿Qué dice? ¿Cómo suena la L con la I? Li, 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 li La, li, la Formamos la palabra lila ¿Qué otra palabra podemos formar acá? ¿Qué pasa si yo pongo ahora? La, la L con la O Lo Y la L con la A La ¿Qué dice? Lo, la Lo, la ¿Qué pasa si ahora? Pongo La, le La L con la E Le Y la L con la O Lo ¿Qué dice? Le Lo ¿Vieron que muchas palabras podemos formar con nuestras sílabas? La, le, li Lo y lu Ustedes pueden hacer también este juego en casa Miren acá puedo formar otra palabra Ahora también La L con la U Lu La L con la I Li Li Lu, li Y así podemos formar muchísimas más palabras Jugando con nuestra tarjeta de las sílabas L ¿Se animan a hacer en casa? Atención, atención niños Esta es la actividad que vamos a realizar Con la letra protagonista del día de hoy Dijimos que nuestra letra protagonista del día de hoy es la letra L Vamos a recordar su sonido ¿Cómo suena la L? L L Esta es la L mayúscula y la L minúscula Tenemos algunos dibujos que empiezan con la L Similares algunos a lo que ya estuvimos haciendo anteriormente Limón, lápiz, león ¿Qué vamos a hacer? Van a colorear Primero van a unir Estas líneas De la L mayúscula Así van uniendo, uniendo Así Esta es la L mayúscula y ahora unimos la minúscula Una vez que unimos van a colorear por dentro Suavecito, suavecito, despacito, sin salir del contorno Agarren bien sus lápices Buena punta Y así vamos coloreando hasta terminar Esta es la L mayúscula Así Ahí ya estoy por temer Solamente en la parte que ustedes unieron los puntos van a pintar Para que se pueda notar la unión del cielo Luego nos vamos a la L minúscula Así Va quedando mi L minúscula Y así Así hasta terminar. Luego van a colorear los dibujos que están acá. Ustedes van a colorear. Ahora les voy a mostrar lo que vamos a hacer en los renglones. Con marcadores o lápices de colores van a hacer el trazo de la L mayúscula en el primer renglón y la L minúscula en el segundo renglón. Ahora, partimos desde arriba mismo y nos vamos hasta el piso. Techo, piso, centro tenemos, ¿verdad? Empezamos arriba, hacemos una línea recta para abajo. Luego una más corta hacia la derecha. Y así vamos haciendo la unión de la L mayúscula. Recuerden que la L no tiene que quedar flotando en el renglón, ¿está bien? Tiene que tocar bien el techo y el piso. Ahora nos vamos a la L minúscula. La L minúscula es una línea recta desde arriba hasta el piso. Así, súper fácil. Miren, fácilísimo. Y así. Una vez que terminan de hacer todo, hacemos nuestro renglón. Si ustedes hacen en sus cuadernos, hacen... Ah, y porque ya tienen. Los que hacen en hoja blanca o imprimen van a hacer este procedimiento. Y van a escribir sus nombres con apetite. Recuerden colorear los dibujos. Súper, súper divertida la actividad. Les quiero muchísimo. Nos vemos mañana. Besitos, besitos.